Jorge el Curioso, el honrón. Hoy, Jorge fue a su primer partido de béisbol. Su amigo Marco jugaba en el partido. El equipo de Marco son los osesnos. Jugaban contra los tigrecitos. Marco deseaba hacer un honrón. Practicaba con el bate. ¡Oh, oh! El tanteador estaba enfermo. Jorge, ¿nos podrías ayudar? le preguntó el entrenador. Por supuesto, a Jorge siempre le gusta ayudar. Cada vez que un equipo anote un punto, pones un nuevo número, dijo Marco. Parecía fácil, pero había un montón de números. Jorge esperaba y esperaba. A veces el béisbol va muy despacio. Ya era la tercera entrada y aún no había puesto ningún número. ¡Por fin empezó la acción! Marco bateó y llegó a la primera base. Su compañero también. Marco respaló hasta el plato y anotó una carrera. Ahora Jorge podía poner un número en el marcador. Sacó el número 5 de la caja y lo puso. ¡Ese número está mal! dijo Marco. Jorge sacó otro número de la caja. Puso el número 8. Pon un número más bajo. Debes poner los números en orden, le dijo Marco. ¿En orden? ¿Qué significa eso? Jorge sintió curiosidad. Marco le mostró a Jorge cómo poner los números en orden. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora prueba tú, le explicó Marco. Jorge practicó cómo poner los números en orden. ¡Funcionó! Contó los puntos hasta que el partido empató 4 a 4. Jorge escuchó mucho ruido que venía del kiosco. Quizás podría ayudar a servir refrigerios. Jorge sirvió el pedido número 17, después el 14. ¡Un momento! dijo un cliente. El número 14 está antes que el 17. ¡Sí! Y el 12 viene antes que el 13, exclamó otro. Jorge estaba confundido. No sabes los números, le preguntó la chica del kiosco. Jorge contó del 1 al 10. Así puedes saber qué viene después del 10, le dijo la chica. Y cubrió el primer 1 del número 11 con la mano y también el 1 del número 12. Ahora Jorge sabía que el 11 viene antes que el 12, igual que el 1 viene antes que el 2. Y les dio a los clientes sus refrigerios en orden. Cuando Jorge volvió al partido, Marco estaba bateando. Pero se había lastimado el pie. Jorge llegaría a las bases por Marco. Si Marco lograba tres strikes, conseguiría un out. Primer strike. Segundo strike. ¡Crack! Marco bateó muy fuerte la pelota. Jorge tuvo que correr muy rápido. Jorge pasó por todas las bases. Era el primer honrón de Marco. Jorge estaba contento de haber cambiado el marcador. Los Oseznos ganaron 5 a 4. ¡Buenantil! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.